Sí, aquí lo importante es que las personas entiendan que nunca se ha entrado hasta el día de hoy a analizar el fondo del asunto, de si los hechos tuvieron lugar y si el señor Arias Sánchez es o no responsable de esos hechos. Aquí solo ha existido hasta este momento una discusión jurídica a nivel procesal. Eso significa que se ha venido discutiendo si el caso estaba prescrito o no. Nuestra posición es que no está prescrito. Sigue siendo la posición de la fiscalía. Pero que él reconoce que él es de la posición de que sí está prescrito. Pero en la resolución dijo que le consta y está documentado que esto no se trata de una persecución personal en contra del imputado. Que esto es un asunto que lo que se demuestra es una discusión a nivel jurídico y que no hay nada que evidencie que haya una persecución por parte de la Fiscalía General o por parte de la Fiscalía General en contra del señor Arias Sánchez. Gracias. Gracias.